No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¿Qué tal tiene así? Que bien es goleada, pero en cuarto. Tranquilo, Guido. Tranquilo, Guido. Tranquilo, Guido. ¿Tenés un retenimiento? Mañana va a haber partido... ...de Here for a Dio de Maquivar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a atacar! ¡Se iba a atacar! ¡Vamos a atacar! Es que las preguntas no dan la cosa, dicen sí, un poco. No, 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 no. Sí, sí, sí. La llevó, se ha incondidido. Sí, la fue. No, 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 no. Muy bien. ¡Bien, bueno! 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 Se me casan todos, ahí. Se me casan todos. Vamos, la gente va a estar, eh. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, no! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Pedila, pedila, pedila! ¡Pedila, pedila! ¡Pedila, pedila, pedila! ¡Pedila, pedila, pedila! ¡Pedila, pedila, pedila! ¡Pedila, 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 pedila! ¡Ven, Mati! 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 ¡Facu! 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 ¡Nos damos vuelta! ¡Barrera! ¡Barrera! ¡Facu 4! ¡Facu! ¡Facu 2-4! ¡Facu 4-4! ¡Ay, qué lindo! ¡Facu 4-4! ¡Fuera! ¡Facu 4-4! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Vengan! ¡Se falta, Tormy, se falta! ¡Bien quiero, bien quiero! Dale pues, dale. Dale pues, eh. Vamos, vamos, vamos. ¡Agué! 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 ¡Facurdo! ¡Para! ¡Para! ¡Parado Tommy! ¡Parado Tommy! ¡Fue el reto, se va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juego! ¡Juego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡El que entra! ¡El que entra! ¡El que entra! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!